Descubre la creatividad escondida que hay en ti. Así que si estás interesado, quédate conmigo para que puedas escuchar lo que tengo que decirte el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Lo más importante para poder mejorar en el dibujo es la práctica. Sí, porque ¿acaso crees que yo vendí mi alma al diablo para dibujar así? No, no señores, sí. Sé que suena súper trillado, pero la práctica es lo que hace al maestro. Y es que en serio, Roman no se hizo en un día. El segundo punto súper importante que quiero tocar es la perseverancia. Y es que comprendo que al principio puede ser un poco o mucho, mucho, muy frustrante que lo que intentas dibujar no resulta a la primera como lo planeaste. Pero es importante entender que, hey, equivocarse está bien. Equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. Y es que es a base de ensayo-error que vamos puliendo la habilidad y no desesperes, date la oportunidad de equivocarte. Ser constante significa intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta que resulta. Es decir, no te rindas en el primer intento y esfuérzate. Si no te esfuerzas y realmente no sientes verdadera pasión por lo que estás haciendo, probablemente tengas que dedicarte a otra cosa. Pero si realmente te apasiona, no te rindas y esfuérzate. El tercer punto es, hey, no tengas miedo a equivocarte. Y es que, como dije antes, equivocarse es parte del proceso del aprendizaje. A lo que me refiero es, el miedo es un mecanismo de defensa natural en el ser humano que nos protege, pero que muchas veces también, ¿qué crees? Nos limita. Así que, relájate. En este proceso de equivocarte, probablemente encuentres tu propio estilo. Sé como el río que fluye y disfrútalo. El cuarto punto, y quizá uno de mis favoritos, es usa referente. Es decir, usa fotografías, objetos reales, porque simplemente esto de dibujar consiste en una coordinación de mano-ojo. Lo que entra por nuestros ojos, sale por nuestras manos. Así que, hay que observar bastante, casi comerse la imagen, para así generar una imagen mental en nuestra cabeza, y así poder copiar la imagen lo más fielmente posible al objeto real. Porque, para poder romper las reglas, hay que conocerlas primero, y después, entonces sí, ya podemos empezar a ilustrar las cosas locas que salen de nuestra imaginación. Ahí te va mi quinto punto. ¿Qué crees? No necesitas tanto el borrador como tú creías. Cuando comenzamos a dibujar y no tenemos mucha experiencia, o una técnica en particular, por esta cuestión de que nuestro trazo no es muy suelto, a veces tendemos mucho a utilizar el borrador, y constantemente estamos corrigiendo un error que probablemente no existe. Además, que al estar borrando esos trazos que son a lo mejor errados, no podemos ver en dónde está la falla, además de que estamos maltratando el papel que usamos. Y usualmente cuando comenzamos, usamos papel de muy baja calidad, y después empiezan a desprender pequeñas partículas del papel, y el dibujo, aunque es muy bueno a causa del uso exagerado del borrador, la pieza tiende a mancharse y quedar sucia, por lo tanto le resta valor a la pieza. Así que trata de usar el borrador lo menos posible, y si lo usa, te recomiendo que uses una goma arábiga, me parece que se llama, que es gris, es bastante flexible y amable con el papel. Y bueno, estos fueron los 5 puntos que quería compartir contigo, para poder mejorar nuestra técnica en el dibujo, espero que te sean súper útiles, y si te queda alguna otra duda, por favor no dudes en comentármela aquí abajo, para poderla contestar en un siguiente video. Te recuerdo que yo soy Isabel, subo videos cada semana, y tú y yo nos vemos la próxima semana. Por cierto, aquí te dejo el último video, y aquí al lado está el botón donde puedes suscribirte, así que no olvides picarle a la campanita, para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video, y así no tengas que perdértelo. Así que ahora sí, te dejo esperando que tengas una excelente semana. Bye.